Este plan de mediación comunitaria se ha presentado hoy en Toledo, la primera ciudad en el que se va a desarrollar. Específicamente será su casco histórico el escenario de este programa que tiene como objetivo fomentar la convivencia, la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. Tiene una serie de actuaciones, una serie de medidas, unas más culturales, otras más lúdicas, otras más de mediación pura y dura, pero conjugado todo queremos llegar a esa población y a ese objetivo. Un trabajo que debe hacerse entre todos, extranjeros y vecinos. Desde Movimiento por la Paz alertan de que en muchos casos la falta de integración viene motivada más por la pobreza que por el hecho de ser extranjero. No se producen choques cuando efectivamente están asentados o económicamente tienen un nivel alto, pero cuando hay un nivel de pobreza en muchos casos pues se producen choques por razones económicas, pero efectivamente también por razones de choque cultural. Para el alcalde de la ciudad, Emiliano García Pagé, el programa puede ser muy beneficioso. He agradecido que llegue a Toledo y que se cuente con el ayuntamiento, ya que en él se han implicado todas las instituciones, incluida la europea. Va a contribuir a tejer la malla de relaciones, a veces invisible, que está detrás de que la ciudad viva pacíficamente. De manera que gracias, estamos contentos porque queráis nuestra colaboración. El primer paso será elaborar un diagnóstico de la zona para conocer la situación del inmigrante en el casco. Después se emprenderán actividades interculturales que traten de resolver los problemas de convivencia. Una propuesta integradora que puede ser el primer paso hacia la eliminación de los prejuicios y estereotipos que muchas veces nos separan.